hola chicos cómo están el día de hoy acá en chaganay vamos a ver un nuevo episodio y yo creo que en este episodio vamos a ir saben que por este tipo que está acá no por él no porque todavía estamos muy lejos de poder llegar rápidamente así que voy a irme yo creo que acá y voy a atacar el fuerte que la misión es muy difícil ahí lo mismo lo sale en la descripción y creo que va a ser un buen reto la verdad y ver si soy capaz de poder capturar ese fuerte no sé si sea capaz estos son mamuts entonces hoy los voy a dejar con su problema del pigre yo me voy vamos a ir directamente a esto simplemente a cazar un osito antiguamente veía un oso o veía uno de estos animales y sinceramente salía corriendo completamente y ahí hay un otro parecido a mi tigre con viva de sable ah y esta es una zona bien peligrosa definitivamente entonces yo voy a analizar en primer lugar y en base a lo que vea es lo que voy a es lo que voy a hacer están cazando estos son lobos entonces estoy un poco que subiendo más arriba para ver a ver dónde está quiero ver qué es lo que hay allá ok entonces supongo sinceramente que el ayuntamiento es ese así que voy a pegarme una una mirada con mi búho más de cerca y poder analizar un poquito qué es lo difícil de este fuerte no tiene estos tipos siempre funcionan con alarmas se me fue es un ayuntamiento o un fuerte muy grande o sea me parece que me parece grande pero me parece que tampoco tiene tantos guardias sinceramente no me parece tan fortificado yo voy a entrar por arriba sinceramente no sé no me parece nada fortificado creo que he atacado peor ejes que ese es un mi único problema aquí es mi animal sinceramente es como el único problema que veo que tengo mi animal lo que yo me qué es que me gustaría saber me gustaría saber ahí vi 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 trabaja es y Me gustaría que mi animal lo atacara, que se quedara lejos un rato de la acción porque si el ataca lo que va a causar es simplemente alarmar a todos Yo no se Allá, ok Ya lo guarde No se porque creo que Me voy a esconder un poco más Voy a amar al águila nuevamente Puede ser que me demore un poco más en esta misión de lo habitual No veo nada, o sea, veo muy poca gente, en serio No me he visto O sea Aún Me están llamando Buscando Y ahí dos Buscando No quiero que me vean, ellos le tienen miedo al fuego. No quiero que me vean. No quiero que me vean. ¡Mierda! Espérate un segundo, necesito llamar. me estoy quemando me estoy quemando entonces si hablamos sinceramente ya está la cagada ya llamaron a todos los que podían llamar así que yo no sé si no sé si él es el jefe no sé si él es el jefe creo que sí pero tengo que correr un poco oh oh mierda no sé si él es el jefe no sé si él es el jefe le tiré creo que 80.000 flechas si ahora hago mucho más flechas más rápido que antes no sé si él es no sé si él es el jefe 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 se lo está comiendo wow mató a mi animal no sé si él es el jefe no sé ni si él es el jefe a dónde está veamos y lo logré lo logré no pensé que lo lograría en serio es como que un fuerte difícil, bien difícil, y aún así lo logré. No, 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 no. No vamos raptados para hacer estas bombas, ahora sabemos un conocimiento, tenemos más conocimiento. Pero siempre fuerte. ¡Nashuadarhatham! ¡Tachisla! ¡Dibaram! ¡Pur Kalash! ¡Ay! ¡Mi nasham sushalayn! ¡Humana! ¡Nashanhamagam! Estoy diciendo, ¿qué pasa con este tipo? Entonces, ahora este tipo Es parte de mi aldea chicos Interesante Muy interesante Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse a carrillas Déjenme like, suscríbete Comenten debajo Y debajo me va a dar el link Que dice Údete al equipo Le hacen click Los va a llevar directamente a TGN Chicos Y desde ahí pueden comunicarse con ellos Ver si es que los aceptan En el equipo De TGN Si ese fuera el caso Ya saben No firmen de inmediato el contrato Léanlo Asegúrense De realmente Estar contentos Con lo que van a firmar Y cuando Crean que está bien Adelante Fírmenlos De lo contrario No lo hagan Eh Y eso chicos Más que todo Yo creo que ya nos vemos en un próximo episodio Los dejo Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense mucho